Hola, soy Horacio Agulla. Un saludo para los amigos de World Paral Tour. Durante más de una década, el nombre de Horacio Agulla ha sido una referencia para los asesinados al rugby en Argentina y también para los del resto del mundo. El ala bonaerense se formó en Hindu Club para jugar años después al máximo nivel. Además, es sobrino de una leyenda del pádel como Horacio Álvarez Clementi y un fanático de este deporte. En la rural, estuvimos con un puma en el pádel. Un espectáculo espectacular que ya de chico lo mamé con mi tío, con Batuto y Álvarez Clementi, que de muy chiquito nos llevaba a todos los torneos. Y bueno, tengo un lindo recuerdo de verlo a él jugar, verlo a Alia Saez, al BB, a toda la vieja guardia. Así que nada, volver acá y ver que el pádel de vuelta está reviviendo, la verdad que me da un placer enorme. Era muy malo, era muy malo, mirá que me probó, Matute me probó, pero no había caso. No sé, todavía soy derecho o izquierdo. Sí, sí, seguro. Más que nada es un deporte de equipo, creo que uno no puede jugar sin el otro, se complementan. Eso es fundamental y uno deja la vida porque está al lado. En el rugby es igual. Uno no puede ganar un partido solo, si no tiene que contar con el equipo y ahí es donde empiezan a aparecer los códigos y eso que estás hablando vos. Así que me parece que lo más fundamental es eso, es jugar en equipo. Sí, sí, la verdad que ojalá que vuelva a ser lo que en un momento fue y que haya ese furor que está buenísimo. Es un deporte muy lindo, donde es muy entretenido, es dinámico y atrapa mucho a la gente. Nada, estamos todos los que conocemos el pádel, los que sabemos o lo vivimos de chiquito yo por lo menos, esperando que vuelva ese boom y bueno, quizás a poquito se ve que está apareciendo. ¡Gracias!